Místico, pues, un gladiador que definitivamente no ve fronteras, ahora aventándose, aventurándose también en esta parte de la comida, obviamente, en su ciudad con los hermanos Caronte, pero platícanos un poquito de Burger y Luchas. Híjoles, es un concepto. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio que me brindan. Siempre he sido agradecido con todos ustedes que siempre andan a nosotros luchadores, en especial con Místico, desde que yo empecé en regresar a la Arena México como carístico, siempre han estado ustedes conmigo. Y ahorita, hacerle la invitación para ver este nuevo concepto aquí en Carístico, esto es algo que les quiero agradecer de antemano. Burger y Luchas es de la dinastía Caronte, de los hermanos Caronte, y me gusta apoyar todo lo emprendedor que traen ellos. Siempre he dicho que el compañero que quiera venir aquí con su producto, lo que quiera hacer aquí, es bienvenido. Y ahorita que se nos ocurrió esto, pues en realidad fue tanto, no por mí o por ellos, fue porque la gente nos pidió una temática de ver la tienda, quería, oye, ¿por qué no haces algo de vender? Pues unos bocadillos o algo para comprarte, estar en la tienda contigo conviviendo, que nos atiendes para las fotos. Y pues así salió, surgió esto del Burger y Luchas. ¿Para qué? Para estar con la gente. Ahorita andaba yo de meticha ahí, de mesero, porque me gusta andar, pues creo que ustedes me conocen, soy bien cabula, me gusta cotorrar con ustedes, con el público. El público es el que me hace un ídolo, el público es el que me ha hecho, como luchador profesional, me ha hecho en lo más grande o me ha puesto en lo más alto. Y es por eso que lo hago todo esto, para estar cerca siempre del público y que el público se sienta cobijado un poco por el luchador, por el ídolo, por la estrella que es. Yo creo que este es un concepto que es más bien hecho por ellos y para ellos. ¿Segre comerciante, no las venas, como reyón de Tepito? Claro que sí, yo creo que sea coaltilo tepiteño y para mí es un gran orgullo. Siempre he dicho, si hay gente que le da pena decir que es de Tepito, a mí no, al contrario, a mí cuando me preguntaban en el WWE o en New Japan o en cualquier parte del mundo que aún era, siempre he dicho que soy de Tepito. Yo creo que sabemos que la gente que es emprendedora, trabajadora, sale de Tepito. Han visto cantantes, artistas, actores, futbolistas, luchadores, boxeadores, que han salido de Tepito. Yo creo que fui uno de ellos y creo que aquí demostramos ahora sí que el comercio que tenemos desde que nos inculcan desde muy pequeños. Mi padre, el doctor Caron, que toda la vida siempre fue comerciante y siempre fue luchadora. Entonces así somos nosotros, somos gente trabajadora que siempre estamos trabajando día a día y sobre todo que soy un luchador, pues que gracias a ustedes, gracias al público que me ha hecho crecer como luchador profesional y me ha hecho un ídolo, pues también me gusta convivir esa parte con la gente y que vean que debajo de esta máscara hay un ser humano y que a ese ser humano le gusta jugar, cotorrear, irse a tomar un helado, un café ir al cine. Yo siempre he dicho que la máscara es el famoso y el ser humano que está debajo de la máscara quiere ser como todos. Ahora cuando siendo místico que retomas el personaje, normalmente la gente tiene la oportunidad de tomarte la foto contigo, de platicar contigo y precisamente ahora hamburguesas y también ahora la tienda de Carístico Store da la oportunidad de que la gente se tome la foto con místico. Sí, 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 para mí siempre ha sido un honor estar conviviendo con el público, yo creo que ustedes se han dado cuenta que ahí los dejaba esperando en la arena a México un buen rato porque siempre me quedo con el público, pues te repito, el público es el que me ha hecho un ídolo. Cuando místico vino a revolucionar la lucha libre en el 2004, quiso que unió las clases sociales, siempre lo he dicho, yo no lo hice solo, lo hice gracias a un averno, a un mefisto, a un último guerrero, en paz descanse, un hijo del perro aguayo, entonces todo fue agarrándose de la mano poco a poco y eso es lo que me hace ser un grande, que siempre al público lo tengo en mente y la gente es la que hace que yo revolucione las cosas, ya sé que la gente hace que yo siga creciendo como luchador profesional y hacer esto y que la gente me responda, de verdad se los agradezco de todo corazón a ustedes, a la gente, que la gente siempre está pendiente de lo que hago y viene otra temática diferente, para que el público se sienta contento, he prometido muchas cosas y lo estoy haciendo poco a poco por lo que estamos viviendo de la pandemia, pero si se dan cuenta la gente no está sin curarocas, tratamos de cuidarlo, pasan conmigo los dos sanitizantes, la gente puede platicar, a veces les dejo quitarse el curarocas para que se tomen la foto, pero siempre cuidándonos, el por qué, porque sabemos que hay que vivir ya con esto, pero siempre hay que cuidarnos y es lo primero que hacemos aquí en Carístico, cuidarnos, protegernos, para que ya salgamos de esto y sobre todo que ya esté las cosas normales para poder hacer cosas diferentes. Tiempos que han demostrado que la lucha libre no es para siempre y que al final por eso surgen también estos proyectos. Sí, claro, yo siempre he dicho mi cuerpo se va a cansar algún día, mi cuerpo me va a cobrar factura de tanto lance, de tanto golpe y yo creo que soy una persona que le ha gustado trabajar desde muy pequeño, es lo que estaba platicando con gente que me pregunta, ¿desde qué edad trabajas? Yo trabajo desde los seis años, yo iba en primero de primaria y andaba yo trabajando ahí, marcando zapatos que traían de León, pues soy de Tepito y siempre me han inculcado trabajar, mi madre que adoro y que siempre me apoya en los proyectos que hacemos, pues mi madre siempre me ha ayudado, me ha enseñado a ser trabajador de muy pequeño, mi familia me inculca muchas cosas y es lo que te digo, la familia siempre nos hace que los pies estén en la tierra y sobre todo para poder florecer hay que tenerlos bien cimentados para poder crecer. Muy bien, en cuanto a la cocina, ¿qué tanto te has metido? Lo decías ahorita, he estado ahí como de chismoso, fue tu palabra, pero ¿qué tan bueno eres también para esta parte de la cocina? ¿Sí podemos confiar en que va a haber un buen sazón en hamburguesa? Claro que sí, siempre me ha gustado cocinar, siempre me ha gustado estar ahí, digo de chismoso porque la gente me empezó a gritar y pues para mí es algo bonito llevarles la hamburguesa. ¿Te imaginas que el místico esté ahí de chismoso me fiche y que de repente le vean de mesero? Yo lo hago porque me gusta estar con el público, que el público vea que no por ser un gran luchador, una estrella de lucha libre o ser el místico, no me puedo acercar a ellos, al contrario, que vean que puedo estar con ellos y que soy igual que todos y que, repito una vez más, que el ser humano que está debajo de esta máscara quiere convivir con la gente porque esa gente me pone las pilas, esa gente me hace crecer y sobre todo me gusta emprender en cualquier cosa que soy una persona que no se queda con las manos cruzadas, me gusta estar movido, me gusta hacer cosas diferentes y yo creo que esto es algo diferente y ahora pues que terminen ustedes su trabajo, los voy a invitar y les voy a preparar una hamburguesa y ustedes me dan la calificación. Acepto cualquier crítica, no me da miedo. ¿Cuál es la hamburguesa perfecta para el místico? Pues yo mira, yo como de todo, hay veces que luego sí me gritan hasta la porra eh, gordo, panzón, no me importa, soy una persona que me gusta comer de todo a lo que estoy haciendo es de que los luchadores que me den una idea o la gente que me da una idea de oye, pon mi hamburguesa en la tijera de lucha libre o sácalo del ring, estrellas del ring entonces, si ustedes me dan una idea, yo les pongo, y si ustedes me permiten, les pongo ese nombre ¿para qué? para que la gente también conozca todo eso, a ti te gusta y dices a mí dámela con doble tocino, con doble carne lo vamos a hacer y a los de la tijera me dicen lo mismo, o estrellas del ring lo voy a hacer con el gusto del mundo, ¿por qué? porque ustedes nos dan a conocer en todas partes y sobre todo agradecer que siempre están al pendiente de nosotros y así lo hago, si ustedes me dicen ¿qué te gusta a ti? por decirlo, yo le pongo queso, piña, este doble tocino, porque así me gusta el tocino este, le pongo jamón, entonces la hago un poco más gordita, así como yo pero que es algo que a mí me encanta, entonces por eso le pusimos carístico, pero vamos a ir haciendo más hamburguesas diferentes, sobre todo que la gente también me puede dar ideas, porque esto es un concepto de la gente, y si la gente me ayuda yo encantado de la vida, como siempre he dicho doctor, pues ahí está el paquete completo, místico, la gente puede venir comerse un hamburgueso obviamente, llevarse una firma del rey de plata y oro, un souvenir, y qué mejor que al lado de la catedral de la lucha ¿sabes qué me gusta? me gustó hace rato que la gente estaba de espaldas, yo estaba atendiendo al público aquí adentro y de repente les hago señas a los que están atendiendo en la parrilla les quito el plato y voy y se los atiendo y voltando entonces esa reacción me gusta y es lo que a mí me gusta, que la gente tenga esta reacción, y si me pongo una foto ahí se lo voy a dar con el gusto del mundo ¿por qué? porque ellos son los que hacen que yo rejuvenezca en la lucha libre como persona, como ser humano, como luchador esa motivación me hace crecer cada día más, y es por eso que lo hago, y estamos aquí, ubicados en calle Doctor, la vista 205, exactamente enfrente de Carístico Costor, a un costado de las taquillas de la Arena México cada cuándo estará en las Amorilichas y también cada cuándo estará Místico misteriando pues mira, a mí no me importa si trabajo o no trabajo si no trabajo por fuera no estamos trabajando pues estoy martes, viernes y domingos aquí y yo creo que la gente viene contenta porque sabe que desde que estamos pusimos este local de Carístico sabe la gente que la atiendo con más sonrisa que la atiendo riéndome, jugando cotorreando un poco, porque eso es lo que se merece la gente, ahorita vamos a estar con las hamburguesas lo que va a ser días de funciones martes, viernes y domingos pero también vamos a estar toda la semana ya próximamente, porque vienen otras cositas más vienen papas, vienen alitas vienen más cosas, yo creo que esa es una temática que el público me lo está pidiendo y por ello lo voy a hacer y te repito, me gusta trabajar al contrario, gracias